Wow, salgamos a predicar, vamos a orar, pero de pronto la relación con la novia va para abajo. Entonces ya estamos volando bajito y ya nuestra comunión con Dios se golpea. De pronto nos reconciliamos con la novia y otra vez salgamos todos a predicar. La presencia de Dios está otra vez, pero perdemos el trabajo y se nos va otra vez la emoción para abajo. Y parece que también se nos va la comunión con Dios para abajo. Pero de pronto recuperamos el trabajo, tenemos un nuevo trabajo, igual que no. Y así parece que viviéramos en una vida de altibajos. Hay veces tenemos un malentendimiento. Creemos que el espíritu son nuestras emociones. Y por lo tanto, creemos que si estamos mal emocionalmente, estamos mal espiritualmente. Yo lo que he visto es que puede ser que estamos en momentos de angustia que estamos en momentos de dolor y esto, en lugar de alejarnos de Dios, nos acerca a Dios. Y esto, en lugar de alejarnos de Dios, nos acerca a Dios. Decía David, en mi angustia invoqué a Jehová. Y él oyó mi oración. Es decir, está en angustia, emocionalmente mal, pero espiritualmente buscando a Dios. Un jo, decía que él estaba muy golpeado en su cuerpo emocionalmente había perdido su familia, había perdido sus riquezas, pero él podía seguir diciendo, yo sé que mi Redentor vive y aunque esté deshecha mi piel, yo sé que debe ver a Dios. Lo voy a ver. Todavía su espíritu estaba en comunión con Dios. Su espíritu estaba todavía en comunión con Dios. En cambio, sus emociones estaban bien abajo. Por lo tanto, sus emociones estaban realmente bajas. Por lo tanto, me lleva a esta conclusión. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones, sino por la verdad de Dios. Entiéndame, las emociones son importantes. Las emociones son importantes. Pero no son la guía. No son nuestra guía. No son nuestra guía. Si nos guían, nuestra vida será inconstante. Un día estamos en una reunión donde hay mucha emoción el día domingo, pero el día lunes no hay reunión. El martes tampoco. Así que nos vamos más abajo. El miércoles hay reunión de oración. Pero nadie le hace mucho caso a la reunión de oración. Pero subo un poquitito. El jueves no hay reunión. El viernes tampoco. Y el sábado hay reunión de jóvenes. Y parece que nuestra vida a veces depende de las reuniones o depende de las emociones que tenemos en ese lugar. Y Dios nos quiere llevar a una vida que no está guiada por emociones. Porque si nos toca estar en Arabia Saudita, posiblemente no puedas ir a una iglesia en dos años. Y posiblemente a una iglesia en dos años no te vas a sostener. ¿Cómo vas a mantener a eso? Nuestra vida espiritual es la que tiene que dominar. Entonces el asunto es que un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones. El problema es que un cristiano no vive guiado por la verdad de Dios. Pero por la verdad de Dios. ¿Cree en esto? ¿Cree en esto? ¿Cree en esto? Que un cristiano maduro vive guiado por la verdad de Dios. Vive guiado por el Espíritu del Señor. Que puede contradecir nuestras emociones algunas veces. O que puede ir más allá de nuestras emociones. Así que me gustaría que lo dijéramos. Porque nos va a ayudar a recordar esta verdad. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones sino por la verdad de Dios. Lo decimos ahora juntos. Un, dos, tres. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones sino por la verdad de Dios. Ahora en inglés. Ahora en inglés. Un cristiano no vive guiado por sus emociones sino por la verdad de Dios. Ok, vamos a decirlo en inglés. Let's say it in English. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones sino por la verdad de Dios. Salió medio fronquita en inglés. Bueno, vamos otra vez en español, vamos. Un cristiano maduro sino por la verdad de Dios. Por favor alguno que se levante y nos lo predique. Gracias. No one raised up and preached about this. Es decir, que digas como amonestándonos y soltándonos. Say this phrase but like exhortándonos. Un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones sino por la verdad de Dios. Un cristiano maduro no vive por sus emociones sino por la verdad de Dios. Y decimos Amén. Muy bien. Otro más. Otro, vamos. Otra. Levántese. Vamos. Un cristiano maduro no vive según sus emociones pero por la palabra de Dios. Muy bien. Amén. Vamos otro más. El último. El último. Un cristiano maduro no vive por emociones sino por la verdad de Dios. Bueno, el último. Lo que era así. Fue amor. Vamos. Uno más. Una más. Vamos por este lado. Vamos, vamos, vamos. ¿Quieres ser la audiencia? Vamos, vamos. Necesito uno más que lo diga. Necesito uno más que lo diga. Es mucha timidez por este lado. Es el lado de Dios. No, no, no. Por aquel lado. Bueno, vamos a decirlo juntos. Vamos. Vamos a decirlo juntos. Un cristiano, un cristiano no vive guiado por sus emociones sino por la verdad. Bueno, ¿Por qué no se lo dice el que está al lado? ¿Por qué no se lo dice el que está al lado de ti? Un cristiano. Sí, 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 un cristiano. Yo he visto esto muchas veces. I've seen this many times. Hay veces uno tiene que hacer cosas aun cuando tus emociones te dicen que no. Sometimes you have to do with things even if your emotions say no. Un error frecuente es como les dije antes pensar que lo emocional es lo espiritual. Las emociones están en el algo. The emotions are in the soul. El espíritu es la parte del ser que se comunica con Dios. El espíritu santo se revela a nuestro espíritu. Luego también toca las emociones, la mente, de los sentidos. pero primero se revela al espíritu. ¿Cuál es el espíritu que tenemos? ¿Cuál es el espíritu que tenemos? Juan 14, 17 y Juan 16, 13 dicen que el espíritu says that the spirit de la verdad of the truth os guiará a toda verdad. Dios es la verdad como les dije antes. Y el espíritu de la verdad nos guiará a toda verdad. Entonces el espíritu que tenemos es el espíritu de la verdad. El espíritu que tenemos es el espíritu de la verdad. No es un espíritu místico. No es un espíritu místico. Está relacionado con la verdad. Está relacionado con la verdad. Una persona es espiritual si vive de acuerdo a la verdad de Dios. Ahora en nuestro ser hay espíritu alma y cuerpo. Pero 2 Corintios 3, 17 como mencionamos en alguna de las charlas dice que el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor hay libertad. El Señor significa el que manda. Por lo tanto el que manda es el espíritu. Dios quiere que usemos todos los elementos de nuestro ser. Pero hay veces hay tensión. Por ejemplo puede haber tensión entre el espíritu y el cuerpo. Por ejemplo que el espíritu te diga ayuna y ora. Pero el cuerpo te dice no. hay una tensión entre el espíritu y el cuerpo. Y tú a través de tu voluntad tienes que decidir quién va a mandar. Si va a mandar el espíritu o si va a mandar el cuerpo. Y tú tomas la decisión el Señor el que manda es el espíritu. Así que voy a orar y ayunar. ¿Qué dice el cuerpo una vez que tomaste la decisión? Se somete al espíritu. Pero primero tú has tenido que elegir. El que manda es el espíritu. Voy a obedecer al espíritu. Ahora tu cuerpo se somete a lo que quiere el espíritu. Y dice algo así. La decisión de ayunar no está tan mal. Podríamos ayunar la semana que viene otra vez. Se va alineando. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Has tenido que hacer algo que va en contra de tus emociones? ¿Has tenido que hacer algo que va en contra de tus emociones? Yo les conté a ustedes lo de España, ¿no es cierto? Que no me acuerdo si les conté a ustedes cuando me tocó predicar en España. No, no recuerdo si les conté a ustedes cuando me tocó predicar en España. A veces las emociones van en contra del espíritu. A veces las emociones van en contra del espíritu. Estábamos en un grupo en España a predicar. En la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona. No les conté esto de Barcelona. No, no les conté esto. Entonces el asunto es que éramos como unos 50 jucumeros y fuimos a una plaza a predicar. Y fuimos a una plaza a predicar. Cuando llegamos allí la gente empezó a insultarnos. A escupirnos. A escupirnos. Vino un grupo de prostitutas a bailar los coritos eróticamente. Vino un grupo de hombres que le decían cosas bastante feas a nuestras chicas. Vino un hombre con una capa diciendo yo soy Jesús y nos interrumpió todo lo que estábamos haciendo. Tratamos de hacer un drama y alguien vino y nos tiró unas revistas con Doritos en la cara así y nos interrumpió todo el drama. Y yo pensé Señor el predicador todavía no llegó. Cuando llegue el predicador nos van a matar porque el asunto es que están haciendo esto en la plenia. Tocaban los equipos de música. Era un ambiente que se cortaba con un cuchillo y yo tomé a dos personas y le dije vamos a orar. Y le dije vamos a orar. Bendice el predicador protéjelo cuídalo Señor de que no tiene cosas y estamos orando así cuando viene el líder de nuestro grupo y dice así Ricardo tú eres el predicador. No Señor. ¿Cómo que yo? No, no, no. ¿Qué do you mean? No, no, es que hemos orado y pensamos que tú eres el que tienes que predicar. Adivinen lo que yo dije. Le voy a decir lo que no dije. Era la oportunidad que estaba esperando. It was the opportunity that I was getting. No, no, no. That's not what I said. Hála a ver si lo que dije. This is what I said. And God said liar. Wow. No pude seguir simulando. Simulate. Y el Señor me dijo lo harías por mí. God said would you do it for me? Y yo dije no. And I said no. ¿Están morando que lo van a matar al precabio y el precabio soy yo? We were praying they're going to kill the preacher and I'm the preacher? Y el Señor me volvió a decir ¿y si yo te doy mi poder? And the Lord said if I gave you my power y yo dije ¿de qué forma? And I said in one way. El Señor me habló da siete vueltas a esta clase. And God said give seven turns to seven laps to the spark. And I said God doesn't need you to do seven laps to the spark. ¿Quién lo necesita? Who needs it? Uno. You could eat it. Dios te hace hacer cosas que uno necesita. That gives you to do things that you need. You just get enough to give seven laps to the spark. And I started giving seven laps to the spark. And I finished the seventh a tiger inside of me. Agarré el micrófono. I grabbed the mic. I started preaching. A los 30 segundos de estar predicando 30 seconds later a drunk guy came and he grabbed the mic and he wanted to take away the mic. and I was fighting with him. Con 500 personas riendo. I didn't cry while the people laughing. Era toda una plancha una vergüenza. It was a shame. Y ahí estaba y el tratando de predicar y el sacándome el micrófono hasta que logré sacarle el micrófono y seguí. No lo miraba yo predicaba para este lado. Y él me perseguía. Y el asunto es que toda la gente seguía riendo sin volar. Everybody kept laughing and making fun of me. Two Austrian friends they booked them away and I was able to preach with all that meant. Suddenly the Holy Spirit told me tell people who wants to give themselves to me to come forward. And I said what? They're all making fun of me and laughing. Who's going to come forward? And God said already. Los que quieren aceptar a Cristo pasan al frente come forward. They were all making fun of me. Four or five people came forward. Probably they gave themselves to Jesus. Increíble que en medio de toda la burla cuatro o cinco pasan al frente en una plaza. Four or five people in the midst of that environment they come forward in a party. ¿Sabe lo que empezó a ocurrir con mis emociones? Yo veía en el espalda del Señor por haberlo obedecido. Primero se obedece después se siente no es que primero se siente después se obedece primero se obedece después se siente y cuando logré eso terminé el aire libre ese de evangelismo y yo mis emociones están muy altas y yo le dije al director de nuestro grupo ¿dónde es la próxima? Yo quiero ser el predicador porque ya mis emociones estaban alineadas porque mis emociones están alineadas con el Espíritu. Ahora cuando yo voy a una plaza muchas veces yo pido ser el predicador no porque me animo no porque no me dé nervio no porque yo sé lo que pasa después es maravilloso haz las cosas aun cuando no las sientas porque un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones vive guiado por la verdad de Dios pero por la verdad de Dios mis mejores predicaciones no las mejores sino las que más recuerdo son las peores son las que me ha costado más ahora le estaba predicando a cien políticos la primera predicación que le hice a ellos me miró así era un ambiente terrible nunca me voy a olvidar de esa predicación cuando tuve que hablarle a todo en una universidad a toda una organización homosexual yo le di 10 razones a Dios para las cuales no ir le dije a Dios razones lógicas porque yo no tenía que ir ahí y Dios me dio una sola razón por la cual tenía que ir porque les amo así que quiero que vayan no fue fácil tenía cuatro profesores en contra profesores universitarios todos los todo el público en contra yo empecé diciendo sé que estoy jugando de visita no juego de local pero el asunto es que tengo que decirles esto esa predicación la voy a recordar siempre porque si mis emociones me decían no, 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 no pero el Espíritu Santo decía sí, sí, sí así que cuando aprendemos esto es actuar en fe es actuar de acuerdo a la verdad de acuerdo al Espíritu hay veces también la mente se opone y eso les conté como cuando Dios me habló de dar todo mi dinero y eso significaba algo que en mi mente decía no computable error no lo hagas pero el Espíritu Santo decía sí, hazlo y cuando lo hice pude ver la bendición de Dios primero obedecemos después entendemos no es que primero entendemos y después obedecemos porque allí lo que estamos diciendo es si no lo entiendo no obedezco si no lo entiendo no lo creo cuando Dios te está diciendo obedece y lo vas a entender obedece y lo vas a sentir oh es una maravilla vivir así vivimos siempre así no porque la carne es la carne no es débil yo creo que la carne es fuerte pero tenemos que crucificar nuestra carne en la cruz siempre tenemos que ir a la cruz y cuando vamos a la cruz entonces encontramos lo que Dios quiere cuando vamos a la cruz entonces viene la humillación y podemos ver las cosas espiritualmente y eso nos produce tremendo gozo hay veces vivimos momentos de angustia yo he aprendido en esos momentos a no mirar las circunstancias sino mirar el carácter de Dios las circunstancias no cambian pero cambian mi actitud frente a Dios vivimos por la fe vivimos por el Espíritu no somos guiados por nuestras emociones no somos guiados por nuestro cuerpo no somos guiados por nuestra mente son elementos todos importantes pero cuando entran en tensión con el Espíritu obedecemos al Espíritu ¿cuál es el Espíritu que tenemos? un Espíritu de verdad el Espíritu de verdad está muy en consonancia con lo que dice la Biblia y la verdad de Dios se manifiesta a través de dos expresiones la primera que encontramos en la Biblia se llama los mandamientos de Dios algunos podrían llamarle lo podrías decir en griego la didaquete de Dios es decir el consejo de Dios la doctrina de Dios sus mandamientos y tenemos muchos mandamientos en la Biblia y ustedes me pueden decir algunos quiero escuchar algunos de los mandamientos de Dios que ustedes tienen a mí no matarás no robarás honra a tu padre y tu madre ¿cómo? no dirás falsos testimonios ama a Dios por sobre todas las cosas no te harás Dios ajeno ama a tu prójimo como a ti mismo lo adulterarás ustedes me han dado los diez mandamientos pero los mandamientos de Dios no se limitan a diez ahora me pueden decir otros mandamientos que no son de los diez y les voy a dar una pista todo lo que está en modo imperativo es un mandamiento por ejemplo ir y hacer discípulo como el mento de Dios no es que no tengo el llamamiento no lo siento aquí no es cuestión si lo siento o no lo siento es una cuestión que los mandamientos no son para ser sentidos son para ser obedecidos muy bien ¿qué más? ¿cómo? predicar la palabra del Señor orar ¿cómo dice? orar sin cesar orar sin cesar orar sin cesar ¿qué otro? amarnos ¿qué otro? amados los unos a los otros love one another ¿qué otro? what else? get rid of the old men que nos despojemos del viejo hombre ¿qué otro? get rid of the old men y de la vieja mujer también ¿qué más? transformaos transformaos por medio de la renovación by the renewal of your understanding ¿qué más? what else? dar gracias en todo give thanks in everything wow ¿qué más? what else? mire este amad a vuestros enemigos love your enemies wow ¿quién ha sentido amor por el enemigo? who has felt love towards their enemy oh enemigo querido or beloved enemy tú que has matado a toda mi familia you've killed all my family I feel deep love towards you eso no es real that's not for you that's not true but the thing is is that we can still love our enemies por encima de nuestras emociones es una obediencia a los mandamientos de Dios esto en particular no va a ser fácil necesito un tratamiento de Dios pero hay una disposición de Dios yo conozco a gente que ama y que ha perdonado a quienes mataron a su familia conocí a un misionero cuando llegué por primera vez a India iba en el avión de Bombay a Madras y vio en el diario misionero asesinado en India quemado en su casa rodante con uno de sus hijos lo mataron los grupos hinduistas radicales a los pocos días salgo otra noticia la esposa del misionero perdona a los que mataron a su esposo y a su hijo y los diarios destacaban como esta mujer que ha perdido y el misionero un doctor que se me hizo a sanar a la gente como puede ser que haciendo tanto bien lo mataran y ella perdonando eso fue un testimonio a toda la nación pero uno no siente amor uno dice querido enemigo siento tanto cariño sino que tiene que ver un proceso donde uno decide obedecer a la salud y este otro mandamiento alabar a Dios en todo tiempo wow pero eso es lo que Dios nos quiere apuntar hay veces hay pequeñas cosas que nos frustran y nos podemos realmente caer en algo que es contra el alabanza yo recuerdo una vez estábamos con un equipo de Jucum en Viña del Mar en Viña del Mar en Viña del Mar en Chile y estábamos en un departamento éramos esos 15 que les conté y de pronto salimos todos del departamento nunca habíamos hecho esto siempre quedaba alguien en el departamento pero ese domingo todos salimos vivimos en un cuarto piso cuando llegamos quisimos abrir la puerta y no funcionaba las llamas no funcionaban tratamos con llaves inglesas japonesas no había caso no podíamos no podíamos abrir la puerta estábamos pensando pasar por una ventana pero la voy arriesgada porque era un cuarto piso imagínate que alguien se caiera de ahí imagínate si alguien se caiera pero el problema además es que teníamos dos invitados a comer y cada uno de nosotros fue llegando y estábamos todos en la escalera con los dos invitados a comer y estábamos bien cansados teníamos mucho hambre después teníamos que salir a predicar a otras iglesias además era domingo y los domingos no hay sarajero así que vino el enemigo me dijo no pueden entrar no, no podemos entrar y tienen hambre y están súper cansados y además y también tienen dos invitados a comer y además hoy es domingo no hay sarajero no hay sarajero no pueden abrir la puerta y no pueden abrir la puerta se van a quedar afuera y no van a estar fuera así que quejate así que quejate no no vamos a hacer un culto de alabanza y tuvimos un culto de alabanza en ese cuarto piso la presencia de Dios se derramó nos olvidamos completamente de la puerta y entramos en adoración cuando terminamos de adorar a Dios uno dijo ah la puerta cierto uno dijo oh la puerta agarró un cuchillo y agarró un cuchillo al minuto a minute later apareció un vecino a neighbor comes dijo yo soy sarajero y he says I'm a locksman así que vengo a arreglar la coming to fix everything worked out pero habíamos adorado primero pero we had worshiped first antes que se solucionara before the solution came oh como nos cuesta esto oh how hard how hard is this for us for me pero cuando hacemos esto cuando alabamos a Dios en todo momento did we worship God in all times cuando cumplimos un mandamiento cuando we fulfilled his commandments sabes que es alabanza you know what worship is hebreos 13 15 hebreos 3 15 sacrificio de alabanza sacrifice of worship ve lo que dice sacrificio de alabanza of worship algunas veces la alabanza es un sacrificio no es fácil que es fruto de labios que confiesa su nombre el nombre daba las características de la persona gave the characteristics of a person por ejemplo Abraham padre de multitudes Abraham father of multitudes bueno good Jesús es o Emmanuel Dios con nosotros o Emmanuel God with us Jesús es Jehová Jehová saves entonces el asunto es que los nombres te dan las características de Dios so the thing is that the names give you the features of the person we all have many names en otra oportunidad hablaremos de los nombres de Dios pero los nombres reflejan su carácter reflejan la verdad de Dios no reflejan lo que sentimos alabar a Dios no es decir lo que uno siente alabar a Dios es decir la verdad voy a decirlo otra vez alabar a Dios no es decir lo que uno siente alabar a Dios es decir la verdad puede ser que tú estás sufriendo una situación de injusticia pero todavía puedes proclamar la verdad Dios es justo puede ser que estás en medio de una tormenta emocional y espiritual o mental y tú dices estoy en medio de la tormenta pero Él es mi shalom Él es mi paz Él es mi paz en medio de la tormenta puede ser que estás sufriendo una situación de odiosidad pero puedes proclamar Dios es amor es decir podemos proclamar en medio de una situación difícil el carácter de Dios el carácter de Dios el carácter de Dios oh te adoramos Señor por tu carácter de bendición puedes pensar en cerrar tus ojos antes de seguir decirle Espíritu Santo revelame más de tu carácter y comienza allí a decirle Señor tu carácter comienza a proclamar su carácter y decir Señor Tú eres lo que venga a tu corazón en la relación no te digo lo que viene a tus sentimientos te estoy diciendo lo que viene a tu espíritu a tu corazón y tú le dices de la abundancia de tu corazón Dios es bueno Dios es misericordia Dios es nuestra paz Dios es nuestra paz el gozo del Señor es mi fortaleza Dios es mi escudo Dios es mi fortaleza Dios es mi bandera Dios es el que está ahí Dios es el Dios del universo Dios es el soberano Dios es el Rey Dios es el Rey Dios es el Señor de los penes Dios es el Señor y su justicia permanece en Dios justicia y verdad son el cimiento de tu trono they are the foundation of your throne merciful and truth Lord we worship presence of God forget everything else presence of the Holy Spirit we worship you Lord we bless you start blessing the Lord we worship you with all your heart we worship your Holy Spirit oh your wonderful Lord your presence is beautiful the presence of the Holy Spirit the Lord is my peace the Lord is my light and my salvation who shall I fear God is my shepherd I will like nothing he will carry me to cross his soul and I will rest my hope comes from the Lord stand there in the heavens and the earth I will not slide and he will not stay oh Señor oh my God 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 Gracias. 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 Aleluya, Aleluya, nuestro Dios poderoso de ser, Aleluya, Santo, Santo, nuestro Dios es poderoso, digno de adorar, digno de adorar, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso, digno de adorar, digno de adorar, Aleluya. Bueno, entonces, estamos diciendo que el deseo del Espíritu, el deseo del Espíritu, es en nuestro Señor, y Él nos da sus mandamientos, los mandamientos tienen que ser memorizados, tenemos que conocerlos bien, porque puede haber momentos de mucha presión, donde el mandamiento tiene que aparecer, donde Dios y el Espíritu Santo nos recuerdan su verdad. Yo me acuerdo, cuando íbamos en un bus, cuando íbamos en un bus, de Argentina a Chile, perdón, de Argentina a Brasil, y entonces, en medio del viaje, llevamos 23 horas de viaje, y estábamos a una hora de llegar a la frontera, todos los que iban en el bus, eran cristianos, íbamos todos en un bus charter a un congreso en San Pablo, y estábamos allí contentos de ir, cuando de pronto un muchacho dice lo siguiente, cuando de pronto un muchacho dice lo siguiente, hermanos, tengo un problema, yo tengo 18 años, y pensé que era mayor de edad, y creo que era mayor de edad. Yo creo que era mayor de edad, pero era mayor de edad, yo creo que fue mayor de edad, que era mayor de edad, entonces acá en Argentina la mayoría de edad no sé si sigue así a los 21… Y creo que en Argentina, no sé si lo bueno decir, pero ser mayor de edad es una vez mayor de edad hasta los 18 años que es una edad, ya Y él dijo, yo tengo el permiso de mis padres, pero pensé que con 18 podía viajar, pero no puedo, pero no puedo, así que no sé qué hacer, porque no tengo el permiso notarial, porque no tengo el permiso de mis padres. Yo no sabía, fue una confusión que tuvo, porque justamente a una edad que puede hacer ciertas cosas, pero no puede hacer otras cosas, tuvo la confusión, y dijo, ¿qué puedo hacer? Y entonces, un grupo de cristianos que estaban allí, le dijeron, mira, lo que podemos hacer, es antes de la frontera, contratamos un taxi, tú te subes al taxi, te tapamos con unas frazadas, tú pasas la frontera, y nosotros con el bus, y nos encontramos del otro lado, y te subimos al bus, y te subimos al bus, y ya está, y that's it. Bueno, ok, la jefa del grupo, the leader of the group, dijo, me vino a ver, mi hija Ricardo, me parece, mi hija, voy a hablar con él, y trajeron al muchacho, y le dijeron, joven, mira, tú puedes hacer dos cosas hoy, hacer lo que te dicen, de subirte a ese auto, y taparte con tu frazada, y todo eso, y a lo mejor hasta logras pasar, o tú puedes ver la gloria de Dios, ¿qué eliges? ¿qué eliges? él me dijo, yo no me subo a ningún auto, ni me tapo con ninguna frazada, ni voy a mentir, y si me tengo que volver caminando, me vuelvo a caminar, y he puesto el cojo, y entonces, veamos la gloria de Dios, entonces tomé el micrófono del bus, y le dijo, queridos hermanos, he escuchado la idea, la magnífica idea que han tenido, del asunto de colocarlo en un auto, pero quiero sugerirles otra cosa, ¿por qué ignoramos, que Dios le cierre los ojos a los cuarillos, y que él pueda pasar legalmente, la reacción del bus fue la misma que ustedes tienen ahora, silencio brutal, hasta que alguien me dijo, bueno, si usted tiene esa fe, acá están los documentos, voy a usted, hablar con la policía, así que me tocó a mí llevar todos los documentos, fui a hablar con la policía, y el policía estaba mirando, y dijo, a ver este menor, y dice, este minor, no era él, era otro, permiso de los padres, acá está, aquí está, ok, este otro menor, tampoco era él, no era él, no era él, este otro menor, tampoco era él, en el mundo había cuatro menores, el guardia preguntó por tres, a todos los demás, nos puso los sellos de entrada, legal, y tuvimos, vimos la gloria de Dios, y la gloria de Dios, nos llevó a adorar al Señor, y clamamos a Dios, y le digo gracias, y la gloria de Dios, nos duró, una hora, porque cuando llegamos del lado brasileño, y nos dijeron, nos dijeron, bueno, hay un problemita, bueno, there's a little problem here, que no tenemos, los papeles de entrada al país, the papers to go into the country, si la policía no tiene los papeles de entrada, quién los va a tener, if the police doesn't have them, quién los va a tener, entonces, what do we do, bueno, no tenemos los papeles, ok, we don't have the papers, entonces, cómo hacemos para entrar, so, how do we go in, no hay papeles, there are no papers, y alguien se acerca por atrás, y dice, someone comes, from the back and says, yo tengo papeles, I have papers, si ustedes pagan, if you pay, y yo digo, disculpe, and I said, excuse me, we have a little problem here, que somos cristianos, we're christianos, y no pagamos su mano, and we don't pay bribes, ah, ok, ok, ahí en ese momento, la mitad del bush, that moment, half of the bus, estaba a favor de lo que yo decía, was in favor of what I was saying, and half against, la mitad, que estaba a favor, the half in favor, y todavía recordaban, lo que Dios había hecho, y still remembering, when God has done, one hour earlier, they would still remember, the other half, didn't even remember, we're so close, in our memory, de pronto, suddenly, llega otro bus, otro bus, lleno de cristianos, iban al mismo congreso, en dos minutos, two minutes, estaban despachados, they were done, what had they done, habían pagado, they had paid, así que ahora en nuestro bus, ya no era que la mitad, estaba a favor, ahora todos estaban en contra, pero usted, Ricardo, tiene que ser más realistas, tenemos que llegar a San Pablo, para escuchar, los principios de Dios, y bueno, ¿por qué no los practicamos acá? ¿Por qué no los practicamos aquí? Porque hay que ser, se tiene que ver la realidad, hay que ser prácticos, hay que ser prácticos, no, bueno, en los practicamos, hay que no pagamos un seguro, ok, el práctico es que no pagamos un seguro, bueno, ok, con la encargada del grupo, salimos a buscar los papeles, y los encontramos, el líder, el grupo, we went to get the papeles, en un kiosco, and we found them in a, in a, in a store, la policía no los tenía, pero el kiosco los tenía, la policía no los tenía, pero el kiosco los tenía, así que los trajimos, y dijimos, acá están los, y we sent to the police, y a esto, el otro bus ya se había ido, hacía dos horas, y pudimos marchar, and we were able to march, adivine que bus llegó primero a San Pablo, guess, what was God first, and no it's two hours, because God honors those, who honor him, los mandamientos de Dios, tienen que estar presentes, God's commandments, have to be present, para que cuando hay situaciones, de presión, tú puedes decir, que esto no lo ha, you can say, I'm not going to do this, y si lo has hecho, para que después digas, Señor hice mal, you can say, God I did this wrong, and I repent, es interesante cuando uno haces, yo estaba con un grupo de líderes, I was with a group of leaders, en Escocia, in Scotland, y hermanos les prometo, and I promise, les aseguro, I assure you, que todo lo que yo les dije a ellos, es la verdad, everything I said to them, was enough, I can assure you, believe me, it was true, except the last two phrases, and the Holy Spirit came, and he said, you lied, yes Lord, the leaders, whether, I lied, I repent Lord, your word says, we confess our sins, we give us, Lord, I receive your forgiveness, thank you for your forgiveness, amen Lord, thank you, amen, and the Lord said, where are you going, thank you for forgiveness, I'm going, gather all the leaders, and tell them, that you lied to them, brothers and sisters, that I told you, that I told you this, that was true, but the last two phrases, were I lie, can you forgive me, and they said, yes, we forgive you, thank you, I didn't want to lie anymore, because you grow in this, when you're humble, you raise, you grow, so that thing is, when you have your clear plans, and we disobey them, the Holy Spirit can quickly tell you, so these are the commandments, they are to be known, and they are to be obeyed, the second part of the truth, so it's called the Kerikma, the Kerikma, the Kerikma of God, which means, the promises and proclames of God, and the promises and proclames of God, are those truths, that are not to be obeyed, are to be believed, are to be proclaimed, for example, Apocalipsis 19.6, for example, Revelations 19.6, look what it says, hear with faith, hallelujah, because the Lord, our God, Almighty, reigns, and the Holy Spirit says, amen, there's an amen, it's a truth of God, it's not a commandment, you can't obey that, it's a proclamation, it's a truth, those truths, are not to be obeyed, are to be believed, tell me some of these truths, and can you tell me, some of these promises and proclamations in the Bible, a ver, any? any? la promesa de Dios, después de ir y hacer discípulos, me parece fuerte, que comerás cosas mortiferas, y no te hará daño, bueno, el que enviará el Espíritu Santo, muy bien, y que estará con nosotros, the promises of God, after the commandment of God, and my disciples of God, you shall not, you shall not, boys and the things, and the Lord is my shepherd, yo conozco a cristianos que le faltan, wait, wait, I know, I know, Christians that are lacking things, las promesas no son automáticas, the promises are not automatic, las promesas act through faith, porque el justo vivirá por la fe, because the righteous will live by faith, así que uno tiene que apropiarse de esa promesa, Jehová es mi pastor, nada me falta, ¿cuál otro? I will lack anything, ¿cuál otras? which others? ¿más? trust in the Lord, because in the Lord is the strength of the children, ¿qué más? what else? el que habita el abrio del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, and the most high will live under the shadow of, ¿qué más? Sols 91, ¿qué más? el que habita el abrio del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, ¿qué más? el que habita el abrio del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, y en Chile, everything shakes all the time, so we have that very clear, ¿qué más? bien, ¿qué más? good, los edificamos, cuando alguien habla, escucha con fe, cuando alguien habla, hear with faith, I have one, Isaiah 54, 10, aunque las montañas cambien de lugar, even if the montañas cambien, and the hills go down, my love will, for you will not change, what a tremendous promise, what else? está lleno, it's filled, está lleno, si no sabes, agarra la Biblia, y empiezo a buscarla, you just grab the Bible, Isaías 44, 3, 4, 3, 4, habla de, enviaré agua sobre sequedad, y ríos sobre tierra árida, y daré renoz sobre tus generaciones, bendecirás mi generación, vamos a otros, sí, el Cristo dijo que él se va, pero viene el Espíritu Santo, que nos va a enseñar todo, el Espíritu, que le enseñó, y le enseñó, y le enseñó a la toda verdad, que él se va a enseñar a la Biblia, que nos 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 va a enseñar a la Biblia, si Dios es por nosotros quien contra nosotros quien acusará a los escogidos de Dios si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad de cuanta maldad de todo mi pecado que nadie sabe de toda maldad pero de aquello que es impronunciable que me daría vergüenza hasta decirlo que me daría vergüenza hasta decirlo de toda maldad pero de aquello que es vir y es terrible de todo maldad de toda maldad y si tus pecados fueran rojos como la cama y como la nieve serán enaljecidos y ahora puedes no hay ninguna condenación para los que están en Cristo las cosas viejas pasaron past todas son estas nuevas si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia nos limpia de todo de todo pecado Dios es el que justifica quien acusará a los escogidos voy a poner a los escogidos voy a poner tu pecado tan lejos como está en el oriente del occidente y nunca se juntan contigo y voy a tomar tu pecado y lo voy a tirar al fondo del mar y nunca más me acordaré de tus reuniones en tremendo porque al corazón con Cristo yo me llamo porque el que encubre su pecado lo esperará pero el que nos confiesa y se aparta alcanzará misericordia este es el Dios que tenemos un Dios lento para la ira y grande en misericordia porque con justicia y misericordia se edifica su trono pero la misericordia supera la justicia aleluya este es el Dios que tenemos lento para la ira grande en misericordia maravilloso Dios es emocionante ver a Dios y ver oír su verdad y escuchar esta verdad y sabes que en Ephesians 1.6 eres acepto en el llamado sabes que eres acepto en el llamado hay que colocarse aquí un cartelito cartelito si te lo puedes colocar dice así imposible rechazarme porque soy acepto en el llamado y mi importancia no depende de la marca de ropa que uso no depende de la marca de auto del nivel de inteligencia de la plata que tengo no depende de ninguna de esas cosas depende que soy acepto en el llamado cuando uno se siente aceptado por Dios en la instancia superior es difícil ese rechazo porque tú no lo permites estás proyectando algo cuando uno se auto rechaza invita a los demás a que te rechacen porque el primero que se ha rechazado es uno mismo pero cuando entendemos la verdad de Dios pero cuando entendemos la verdad de Dios soy acepto en el llamado que mi identidad está en Dios mi identidad está en Dios no te importa no te importa de ninguna de las cosas no te importa de ninguna de las cosas cuando yo era yo era jovencito que tenía 15 años cuando yo era jovencito que tenía 15 años tenía un compañero que me hacía amor porque el asunto es que él tenía una marca de pantalones era marca RANDLER era el mejor pantalón y yo también usaba pantalones marca Cuchoflito Cuchoflito brand entonces venía delante de todos y agarra mi pantalón así y me decía delante de todos me decía delante de todos que lindo tu RANDLER y se ponía ahí y todos se volaban y yo veía mi pantalón y yo sabía que en el pantalón no estaba mi identidad así que yo me sentía muy seguro me molestaba lo que él hacía pero no me llevaba a poner mi identidad en un pantalón y ya sabía a esa edad yo ya sabía a esa edad que mi identidad no estaba en un pantalón a la semana siguiente que él me dijo esto el chico tuvo un problema en la nariz y se tuvo que operar y parece que no le quedó bien digo parece porque nunca más lo vimos rompió todas sus relaciones nunca más lo vimos así que nunca vi su nariz nueva ahora su identidad ya no estaba más en el RANDLER ahora estaba en la nariz y mañana no sé estaría en el pelo pobrecito ¿por qué? yo pensaba este muchacho es esclavo de diferentes cosas y yo no necesito cambiar porque mi identidad está siempre en el mismo así que no necesito cambiar y un día el Señor me habló antes de eso antes por eso yo sabía que mi identidad fue en Bolivia estaba volando en La Paz y el Señor me dijo hijo y Dios me dijo hijo ¿sabes de qué depende de tu identidad? del tiempo que pase conmigo y no es lo que dice la Biblia no se enaltezca el hombre en lo que tiene y en lo que sabe no encuentres en lo que tienes y en lo que sabes sino en conocerme y entender pero en conocerme y entender en conocerme y entender en conocer y entender y ahora me causa tanta risa ya estaba en un programa de televisión y entonces un conductor de televisión muy conocido en Chile estaba estamos en la previa a entrar en el estudio y él me miró bueno no me miró a mí miró mi camisa mi camisa era Boss mi camisa era Boss él no me preguntó ni el nombre no me dijo ¿cómo estás? él no dijo ¿cómo estás? él no dijo ¿usted tiene una Boss? ¿why have a Boss shirt? ahora la Boss yo la compré cuando Boss no era Boss ahora dice Boss por todos lados ahora dice Boss everywhere nunca me di cuenta que sea Boss y yo la compré en Tailandia por 10 dólares por 10 dólares es una camisa de cualquiera pero él me dijo pero usted tiene una Boss pero usted tiene una Boss pero usted tiene una Boss esa camisa cuesta 800 dólares es 800 dólares yo quería decir que no voy a vender si le voy a vender 800 dólares ¿cómo la consiguió? ¿cómo la consiguió? ¿quién es usted? en un sentido ¿quién es usted? qué valioso que es usted es tan valioso porque tiene una Boss porque tiene una Boss y no se puede dar mi prenda es una camisa es una camisa era una camisa ¿quién tiene una camisa? de verdad no tiene nada tiene nada tienen nada qué tonto tiene que tonto que tonto qué estupidez estupidez valiosa a alguien alguien para la camisa que tiene oh tenemos una doctora muy conocida en China tenemos una doctora conocida en China se llama la doctora Cordero se llama Doctor Cordero ¿entendor de China? ¿estendor de China? y estábamos en un debate juntos y ella me trataba así como y ella me trataba así como de pronto supo que yo era abogado que yo era abogado porque en Argentina los abogados son abogados porque en Argentina los abogados son abogados y así son abogados yo soy abogado cambió su actitud yo had to change pero que estupidez yo nunca me llamo doctor en ningún lado nunca lo coloco en ningún lado solamente lo coloco cuando hay gente estúpida que necesita hoy que una doctora te ponga un doctor a prueba de estúpidos porque el asunto no valemos por nada valemos en conocerme y entender si me ponen doctor en conocer a Dios ah ya mejor me ignoré un poco pero ni siquiera bueno ahí si podría ser porque dicen conocerme y entenderme que no se puede alabar ya Pablo decía yo me ignoré en Cristo y en Cristo crucificado wow y si conozco a una Cristo en la carne ya no le conozco más que lindo que lindo que es eso que es tan bonito es interesante cuando los ciegos de Dios se ponen titulos no es interesante cuando los ciegos de Dios se ponen titulos no después en Chile eres obispo o apóstol o bishop el obispo el bishop es el esposo de la avispa el bishop en español es el esposo de la avispa así que dice obispo esposo de la avispa después se pone apóstol después se pone patriarca después se pone chafe de patriarca después se pone peruí y después sabe que tiene que ponerse satanás después no hay más porque no hay más Satan es un alcanza entonces más abajo de Dios lo que viene es satanás y como Dios no te pone la secretaria que es el mayor que puede tener es Satanás Satan es el mayor posición que puedes poner en ti doctor y Satan somos más normales somos normales Pablo decía Pablo decía yo apóstol de Jesucristo pero después los demás como lo llamaban a Pablo pero como el resto de la gente le llamaban a Pablo si se llamaban a Pablo apóstol Pablo apóstol Pablo no, Pablo no decía Pablo él se presentaba para decir quién era pero él se presentaba para decir quién era yo soy, vengo a decirle que ustedes me tienen que tratar como tal pero él no decía que tú tienes que tratar como tal y tú tienes que decir separa de la gente that separates us from people voy a estar terminando necesito cinco minutos más necesito cinco minutos más necesito cinco minutos más y hago el otro más corto y hago el otro más corto y es esto miren Romanos 8.28 Romanos 8.28 sabemos que nos llaman a Dios we know that those who love God todas las cosas all things les ayudan work for the God how my father leaving me is going to help me for the good what reality I was saying being abused is going to help me for the good I'm going to tell you the following don't ever call good don't ever say this happened to me but this is for my own good sin is bad the bad things that happen to you are bad no es bueno they're not good porque la Biblia no dice que es bueno because the Bible doesn't say they're good la Biblia dice the Bible says que a los que aman a Dios that those who love God todo lo que te pasó todo lo que te pasó de malo everything bad that happened to you Dios tiene el poder God has the power de transformar de transformar para for your good no es que es bueno it's not good eres capaz de transformar un limón agrio capable to transform a sour lemon en una limonada dulce into a sweet lemonade ¿entienden? do you understand no es lo mismo it's not the same que esto es la perfecta voluntad de Dios that this is the perfect will of God sino que Él es capaz de tornar esa situación capable to turn this situation over for your good cuando mi padre nos abandonó when my dad left us a los mi familia quedó de un momento para otro sin nada my family had nothing from one moment in the year nos quedamos sin trabajo we were out of work sin dinero without money pues de la noche a la mañana it was from the morning to the night sin preparación no preparation teníamos que desalojar la casa sin casa we had to leave our house we were homeless nothing y en ese momento yo recuerdo que lo que pensé a los que aman a Dios those who love God todas las cosas all things les ayudan para mí yo creo antes I believe you ese día no antes not before no después not later vino un hombre y dijo a man came yo tengo un trabajo para ustedes y les voy a enseñar el oficio de vender propiedades trabajamos dos meses con él a los dos meses nos pusimos por nuestra cuenta con mi mamá mi mamá tiene cuarto grado básico mi mamá tiene cuarto grado básico basic cuarto grado no ni siquiera terminó la primaria no ni siquiera terminó la primaria y levantamos una empresa y lo que se fue bien el hombre dueño de nuestro departamento era un español durísimo de esos españoles que son esos tough, tough Spanish men vino un hombre he said ¿sabe qué? you know what? entiendo su situación I understand your situation pueden quedarse o vivir en la casa you can stay in the house hasta que consigan otra cosa until you get something else pero por sobre todo pero abajo yo aprendí una cosa I learned one thing a perdonar a mi papá to forgive my dad y aprendí el perdón and I learned forgiveness y hoy yo puedo predicar con autoridad el perdón today I can preach forgiveness with authority because I've practiced it but understand what happens it's not that it's the perfect will of God for a father to leave their children but God takes that situation and those who take this promise la cambian he changes it and he makes it for the good that's how it works cuando nosotros empezamos a comprender la palabra de Dios the word of God y a creerla y a creerla hay que hacer una cosa más hay que proclamarla no es solamente entenderla it's not just understanding it hay que creerla y proclamarla ¿por qué hay que proclamarla? ¿por qué hay que proclamarla? porque la fe viene por el oído cuando tú proclamas la verdad de Dios y escuchas la verdad de Dios y brotas la fe si usted recuerda Efesios capítulo 6 cuando habla de la armadura de Dios dice que la armadura de Dios la última parte es que tomemos la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la espada del Espíritu palabra de Dios la espada del Espíritu es la verdad de Dios ¿puedes levantar la espada del Espíritu? levanta de alto la espada del Espíritu y levanta de alto muy bien esa no es eso no es yo no voy a Satanás y le digo fuera a Satanás no dice ¿qué es palabra del Espíritu? ¿qué es palabra? palabra palabra no es escritura yo tomo la escritura y la pongo en mi boca y con toda la convicción de Dios me digo así no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios después que Satanás le dijo convierte si eres hijo de Dios convierte estas piedras en el pan turn this stone into bread de Mateo vieron Jesús no le dijo Satanás lee acá lee acá lee acá lo que dice David no le dijo eso le dijo es Cristo está tomó la escritura la puso en su boca y la lanzó como espada y Satanás tenía que retroceder pero volvió lo llevó al penílido y le dijo si te tiras de este templo Dios mandará a los ángeles acerca de ti para que no tropiecen tu pie en piedra ¿dónde dice eso? lo que Satanás le dijo a Jesús ¿de dónde lo sacó él? ¿de dónde lo sacó de la Biblia? de la Biblia entonces la palabra de Dios díselo lo sacó de la Biblia pero no era palabra de Dios era palabra de Satanás usando la Biblia usando la Biblia ¿puede alguien usar la Biblia y dar palabra a Satanás? ¿puede un testigo de Jehová agarrar la Biblia y decirte algo fuera del contexto? que no es palabra de Dios el enemigo usó las escrituras pero lo que dijo era palabra de Satanás cuando fue pronunciado por Satanás no era palabra de Dios y como Jesús le contestó ¿cómo es que Jesús le contesta? escrito está ¿qué le escribió? ¿qué le dice? ¿cómo dice? al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás pero antes dijo escrito está ahora sí te voy a dar palabra de Dios lo que tú me has dicho no es palabra de Dios aunque usaste la Biblia ahora viene la palabra de Dios al Señor tu Dios adoralos y a Él sólo servirás segundo hermano para Jesús ahora viene el tercero si el mostrado me adorales te daré todos los reinos de este mundo ¿y qué dice Jesús? escrito está no le dice lea acá escrito está ahora viene la espada no tentarás al Señor tu Dios to the test knockout knockout se tuvo que ya Satan had to leave ¿qué tenemos nosotros para contrarrestar ahora el enemigo? to go against the world lo que Jesús exactamente igual proclamar la palabra de Dios palabra de Dios y eso hace retroceder a él un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones no vive guiado pero guiado por la verdad por la verdad por la verdad de Dios por la verdad cuando vienen pensamientos que son mentiras aparentes verdades pero son mentiras nosotros la contrarrestamos con la espada de la espada de la espada que es la palabra de Dios te agradecemos Señor por tu palabra gracias por la palabra que nos revelas a través de la Biblia y de muchas otras maneras y podemos proclamar la palabra de Dios porque un cristiano maduro no vive guiado por sus emociones sino por la verdad de Dios amén gracias vamos al break 15 minutos gracias